¡La señorita Rosabel ha puesto algo en el tablón de anuncio! ¿Qué dice? ¡Es una audición para hacer el grupo de animadoras de la escuela! ¡Bien! ¡Ya os apunté a todas! ¡Sí! ¡Mi más mayor sueño! ¡Por fin voy a ser animadora! ¡Qué chachi! ¡Animadora! ¿De la escuela? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Estos uniformes son fantásticos. ¡Ya quiero empezar con los saltos! ¡Puedo saltar tan alto como un delfín! Pues todas tendremos que saltar más alto que la horca de Liberen a Willy. ¡Hay mucha competencia, chicas! Yo no estoy tan segura de querer ser animadora. ¿Qué? Hay que bailar muy bien, dar saltos y nos podemos caer. Y además tengo miedo a las alturas. Lo harás bien, Blanca, ya lo verás. Se necesitan cinco integrantes por equipo y las juniors somos cinco. ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Recuerden que solo quedarán las mejores! ¡Bum! ¡Que somos nosotras! ¡Bum! Esas niñas son tan repelentes. nosotras también participaremos buena suerte para todos bien niñas para la clasificación contamos con la mejor animadora de todos los tiempos les presento a dora a la animadora en el campamento en mi secundaria soy capitana de las animadoras señorita dora aquí las dejo son todas tuyas no por mucho tiempo señorita rosabel se las devolveré pronto niñas solo lo repetiré una sola vez primero veré sus habilidades en individual y al final podrán unirse en grupos y hacer coreografías grupales finalmente veremos quién clasificó y quién no que pase la primera muy bien tienes ritmo siguiente buenos brazos la siguiente señorita el concurso de baile junto al príncipe azul es al lado si desea ser animadora no puede bailar un vals espero ver más energía en las siguientes pruebas la próxima vamos señorita el sano tengo todo el día libre soy libre soy el frío es parte también de mí es la capitana tú eres la de los poderes podría ser útil tal vez no podrías hacer que todas les de frío y se queden congeladas la siguiente dora la animadora tiene mal genio sí es un poquito repelente amiguitos que les pareció mi baile a mí me encantó comenten piensan igual que ariel o que dora la animadora yo estoy de acuerdo con dora la animadora así entrarán al equipo las mejores y no cualquier cosa no existe coger no hay nada no hay nada por uno bien aunque ya que se están quejando quizás sea hora de medir sus habilidades a nivel grupal su acto deberá tener todas las características fuerza flexibilidad y equilibrio además de una rima y mascota queda claro no hay problema pandilla somos buenas en gimnasia crees que lo lograremos el sa claro que sí blanca confía en ti tú lo flipas el sa que pase el primer equipo con a con a con alegría con e con entusiasmo con i con interés con o con optimismo con un equipo de princesitas que sí que animan porque se toman sus vitaminas muy bien veamos el otro equipo felicitaciones chicas estuvo genial salgan de la cancha quítate o te tumbo ahí viene nuestro equipo arrasando a todo el mundo en la jungla hay leones en el mar los tiburones y las pijas en la cancha arrollando campeones maravilloso chicas espléndido turno de las junior y si nos ha pasado la mascota no lo tengo controlado eres la mejor capitana del mundo mundial el sa a quien llamaste llamó nuestro fiel amigo la fui a buscarlo en la entrada estaba perdido hola hola a la bim a la van a la bim bomba la juniors un amigas vencerán al equipo de la escuela apoyarán y el triunfo nos lo vamos a llevar muy bien ya he visto suficiente aunque todas son muy buenas las seleccionadas para representar a los equipos deportivos en la escuela son anna juniors rapunzel juniors ariel juniors toma tomates y la próxima aunque tiembla como gelatina confío en que puede mejorar es que no sea yo que no sea yo que no sea yo para blanca blanca juniors y por último dejo a la capitana ha sido una decisión muy difícil pero he decidido que la que está más cualificada para llevar el equipo de esta niña también preparada y simpática no se preocupen pandilla yo estaré estaré bien no puede ser es muy injusto señorita dora no podría ser el sala capitana nos hemos clasificado gracias a ella el sa nos ha estado animando todo el rato ya tomé la decisión niñas de todas formas las demás no se duerman si alguna animadora del grupo no puede cumplir con sus tareas alguna alumna podrá suplantarla en los juegos y si todas nos negamos en la unión está la fuerza pandilla si van en contra de mi decisión haré que les bajen cinco puntos a cada una en sus materias equipo nos vemos en cinco minutos para hacer el baile definitivo y enseñárselo a la señorita rosabel y al director las dejaré para que ensayen pandilla te acompaño elsa el icono de helado eres de mi equipo ahora no tardes tenemos que ensayar una buena animadora necesita tener resistencia y equilibrio y que las junior les falta un poco de todo eso hacer una pirámide tengo buen equilibrio voy arriba yo mejor me pongo abajo tú eres la principal tienes que practicar eso blanca es que la tina que hacen ellas aquí no quedaron clasificadas por pura mala suerte nada más ustedes deberían de aprender de ellas el sano deberías de desanimarte eres la mejor capitana de animadoras que he visto en mi vida o la brita de mascota tú lo crees hola claro que sí nunca debes rendirte es más si yo fuera tú iría ahora mismo apoyar a la pandilla mira esas niñas no son buenas pero al menos están ayudando a su amiga no creo que la estén apoyando a ella y deben estar burlándose y metiéndose con mi pandilla oíste o la en ese caso tampoco deberíamos dejar que las ofendan después de todo yo también soy la mascota de la pandilla acierto es cierto hola vamos a por ello esta pirámide está muy bien blanca no tiembles tanto creo que te hace falta un peso que haga equilibrio arriba voy a subir oye no deberías es peligroso fui animadora hace años pudo estar arriba perfectamente pero es que no somos expertas en eso y no sabemos aguantar tanto peso yo tengo peso de pluma será de pluma de avestruz siento que me voy a caer aguanta blanca esta vez que pasaría esto me duele el tobillo no podré competir así como bueno en ese caso necesitas un reemplazo elsa prepárate serás la capitana de tu pandilla gracias señorita dora lamento lo de tu tobillo espero que te mejores y que dejes de ser tan testaruda prometo que seremos las mejores animadoras de la escuela viva la pandilla junio no dejéis de ver nuestras aventuras besitos a todos los niños que nos ven larga vida a los juguetes y 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